Diego, buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo ha sido la semana? ¿Y cómo llega el juego del sábado? Bueno, tuvimos una semana de trabajo tranquila, pudiendo a hacer lo que lo que habíamos planificado. Llegamos muy bien. Ahí con el Gato hoy por primera vez en un táctico en un trabajo de definición. Trabajó bien. Vamos a esperar hasta el final a ver cuáles son sus sensaciones después del entrenamiento. Pero bueno, después todo en condiciones normales. Si no es Formica, será Mancilla. Y preguntarte por San Román y Elías, que ayer los usaste en el ensayo, si el equipo lo tenés más allá de esta duda del Gato. No, vamos a esperar hasta mañana. Nos vamos a tomar un día más para ver. Estamos probando. Hemos puesto, me parece, ayer con Elías un juego más intenso. Creo que nos puede servir. Vamos a ver ahí mañana cuando trabajemos sobre el último táctico, sobre el último video. Definiremos y se la pasaremos. ¿Cómo se enterará? Diego, la inclusión de Elías, por lo que decís, es acercarse un poco a lo que era el dibujo cuando jugaba Mateo. Sí. Porque el turco, por su juventud, por sus características, es un jugador más agresivo. Me parece que es menos táctico que Juan Sil, pero es más agresivo. Entonces, me parece que estamos buscando ahí, necesitamos buscar una agresividad mayor para poder imponernos y que el rival no lleve tan atrás. Digo, a ver si un poco entiendo lo que venís diciendo. ¿Puede ser que la idea sea más atacar desde la defensa, quitar más cerca de mitad de cancha? Perdón. Atacar desde la defensa, digo. Pararse más cerca de mitad de cancha para quitar más cerca del arco rival. Sí, porque nosotros con Diego eso lo teníamos y con el turco. Después lo empezaron a hacer uno y uno, lo hizo más Diego con Facundo, pero bueno, el turco cuando lo ha hecho con Diego tiene esa característica. Es un jugador agresivo, dinámico, que lo veo muy bien y que mañana decidiremos, pero si lo hace está preparado para el encuentro sin ninguna duda. ¿Qué tipo de partido esperás? Con un Vélez, creo que en su mejor versión, con un triunfo sobre la hora de la noticia sobre estudiantes, con un estado de ánimo alto, pero bueno, nosotros perdimos solo un partido, estamos terceros, porque muchas veces entiendo, creo que el análisis pospartido que hicimos tanto del lado de ustedes como del lado nuestro fue el correcto de lo que vimos en Varela, pero hasta ahí quedó, tenemos que seguir trabajando sobre nuestra idea y sabiendo en la posición que nos encuentra, que nadie no ha regalado nada, pero parecería que está todo mal y no está todo mal. Tenemos 27 equipos debajo y venimos y trataremos de salir de ese partido malo que tuvimos en defensa, sin ninguna duda, los primeros que lo saben somos nosotros y la responsabilidad es tratar de retomar el nivel con el que terminamos y no con el que empezamos. Diego, preguntarte por Fabricio Formigliano si ha evolucionado esta semana y teniendo en cuenta que en la práctica de ayer no fue incluido en el once titular. Pero no, porque fueron sus primeros minutos de fútbol, él empezó a trabajar con el grupo el lunes, hizo una práctica de fútbol el día miércoles, se movió bien, pero la verdad incluirlo dentro de los once me parece poco lógico, un chico que estuvo cinco semanas parado, volvió ahora, está bien, pero seguramente a partir del partido de patronato lo vamos a empezar a tener en cuenta, porque por una situación lógica, tiene que agarrar el ritmo, lo está haciendo y bueno, esperar que esté lo más rápido a disposición porque es un jugador importante dentro de la estructura. Diego, ¿cómo está San Román? ¿Cómo está de la mano? Y preguntarte si un poco lo que hacías con Escobar y Advíncula el torneo el año pasado, uno de visitante, más marca, uno más salida de local, y si es un poco la idea. Y bueno, tiene un poco de asidero eso, ¿no es cierto? Nosotros, Pepe es un jugador más de ataque, no es similar a Luis, pero es un jugador de vocación ofensiva, nosotros de local necesitamos sí o sí una salida por los laterales, por un lateral y Pepe la da y bueno, está mucho mejor de la mano, no tiene molestia, está confiado porque el último estudio le salió bien y va a jugar. Bueno, Pavone no se viene entrenando normalmente, algo similar a lo de Formica, sin embargo, piensan que llegaría. ¿Qué crees que va a hacer de Felipe o que va a intentar hacer Vélez teniendo en cuenta lo que será Newells el sábado? Bueno, las características de los equipos de Omar son equipos ordenados, de una vocación ofensiva, va a trabajar con Zavala y con Díaz por las bandas, hay que ver si juega el Burrito Martínez, todo centro de ataque, junto a una referencia como Spavone que privotea bien, de sábato paradito adelante en la línea de cuatro, un lateral como de la experiencia de Cuberos, el otro Maxi Caglia, pierna cambiada, pero que pasa bien, el otro día de hecho tira en el centro el gol de Zavala, lo saca pierna cambiada a él, es un equipo que creo que está en su mejor versión, que se está viendo el trabajo de Omar y que seguramente va a ser un partido complicado como lo son todos para nosotros, como fue en su momento River, San Lorenzo, Gimnasia, Tigre, rivales que han venido a jugar acá con buenos pergaminos y que nosotros, estaba en nosotros poder resolverlo y lo pudimos hacer, así que no se va a apartar de eso. Bueno, hoy técnicamente cierra el libro de pases, creo que no nos van a sorprender, para ustedes ya se roba hace un momento. Ya está, un tema que lo dije después del partido de defensa, ya está, cuando lo hemos pedido en su momento encontramos la negativa justificada por los dirigentes, entonces ahora no vale la pena tirar un manotazo ahora para ver qué podemos incorporar, creo que sería poco profesional sobre la hora traer a alguien por traer. Bueno, digo, ahí estuviste hablando un poquito de Vélez, para vos cómo va a formar, cómo se va a parar, bueno, ahora, del otro lado, de Newell's, qué tiene que hacer para que Vélez no se sienta como un rival más dentro del goloso del parque. Tratar de lo que venimos haciendo de local, de ser un equipo protagonista, de intentar progresar por una tenencia bien marcada de jugadores que que lo hacen y muy bien y por sobre todas las cosas sostener la agresividad que nosotros tenemos acá adentro y que por un momento la tuvimos afuera y que no la tuvimos el otro día. Justamente eso te quería preguntar, porque Newell's normalmente es un equipo que la primera chance de gol siempre sale a buscar, no es de darse por vencido ante la adversidad, bueno, con defensa no lo pudo hacer porque no se fue yo la mejor manera. El sábado es momento de revertir esto. Sí, tuvimos un mal partido como lo tienen muchos y los primeros que lo sabemos somos nosotros, tenemos que ir a buscarlo con nuestra idea pero sí sostenerlo desde la intensidad que es lo que pretendemos, así que esperemos poder estar a la altura, lograrlo y empezar a ganar en este torneo.